Momentos de angustia vivió el acordonero Álvaro López tras sufrir un atentado cuando dormía en su vivienda en el municipio de La Paz Cesar. Por fortuna, el rey de Reyes salió ileso. Cuando descansaba en su vivienda en el municipio de La Paz Cesar, luego de llegar de una presentación en la capital del país, el rey vallenato Álvaro López sufrió un atentado en su residencia, la cual fue atacada a tiros la madrugada del pasado domingo. La información suministrada por un miembro de la dinastía López, quien explicó que en su vivienda se encontraba junto a su esposa, hija y nieta, quienes afortunadamente tampoco sufrieron las consecuencias de esta acción, que les conoce de dónde pudo surgir. Los atacantes dispararon en tres oportunidades, impactando en la ventana de la sala de la vivienda. No sé dónde viene esta acción, pero es preocupante la ola de inseguridad que tiene azotado al Cesar. Es un problema grave que estamos viviendo, dijo el rey vallenato en 1992 y rey de Reyes en el Festival Vallenato del año 2017. Fueron dos hombres en una motocicleta. Soy un hombre de paz cuyo objetivo ha sido alegrar los corazones de las personas. Ni yo ni mi familia tenemos problemas. Espero sea un malentendido. Esperamos que las autoridades investiguen a fondo esto para poder tener tranquilidad, dijo el acordeonero. Aseguró que él y su familia vivieron momentos angustiantes en su vivienda, en el municipio de La Paz. Nos encontramos durmiendo, cuando nuestro descanso y tranquilidad se vio perturbado por un estruendo causado por unos disparos. En algunos momentos llegamos a pensar que podríamos ser nosotros los afectados. Cuán inmensa fue nuestra sorpresa y angustia al advertir que dos personas inescrupulosas, movilizados en motocicleta, accionaron arma de fuego contra las ventanas de la sala de mi hogar, explicó el rey vallenato a través de un comunicado a la opinión pública. Gracias a Dios cuento con mi familia y con gente que me quiere y que nos respaldan en toda ocasión. Confío en que Dios permitirá esclarecer esta circunstancia y que esto sea únicamente un malentendido, agregó. Álvaro López es el hijo del quinto rey vallenato, Miguel López Gutiérrez, a quien desde los 14 años le sigue sus pasos en el arte musical. Triunfó por primera vez en el festival en el año 1976 como rey aficionado. Triunfó que repite en 1979 y se corona rey vallenato en el 92, en las bodas de oro del Festival de la Leyenda Vallenata. Evita el robo de tu vehículo en GPS Alarma CYJ. Tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Doble vista. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D-2050. Los Caciques.